Señoras y señores Voy a cantarles mi música favorita Me gusta a mí el acordeón Eso nadie me lo quita Cuando andaba en Monterrey Tocaba Ramón Ayala Le pedí tragos amargos Qué bonito la tocaba Y ahí me fui Palaredo Al baile del Casablanca Oí a la polca Totodilco Que Tony Alegre Tocaba Del Aredo Para Corpos Está el pueblito de Alí En el salón Renido Rubén No se dejaba Ya con esta me despido Estas canciones Estas canciones les canta El conjunto Los chamacos Su servidor Jaime de Andal Ura Oh, rey Gracias por ver el video